El Centro de Salud de Jacona cambia su domicilio donde fueran las instalaciones anteriores del DIF y la unidad básica de rehabilitación, ofreciéndose áreas más amplias para la atención de los jaconenses, luego de un convenio celebrado con el gobierno municipal y donde autoridades de dichas instituciones y de la jurisdicción sanitaria realizaron un recorrido por los espacios que empezaron a ser ocupados hace apenas 15 días. Se cuenta con consultorios, farmacia con surtidos de medicamentos y otras áreas. El edificio está ubicado en Emilio Carranza número 34 en el centro de esta localidad. El alcalde de Jacona, Rubén Cabrera Ramírez, destacó que los usuarios tendrán espacios más cómodos e indicó que están analizando la forma en que se entregará el edificio. Es un espacio más digno y más amplio, a mí me da mucho gusto que vemos los consultorios amplios y llenos, que la gente está cómoda. Lo vamos a platicar, yo pienso que en un cómodo como lo hemos hecho así, con otros espacios. Por su parte, el director del Centro de Salud de Jacona, Javier Preciado Sendejas, informó que se inició brindando consultas y las áreas en las que ya se está dando atención. Como están ocupadas aquí las instalaciones, nos fueron desocupando poco a poco las instalaciones y de esa manera empezamos a dar consulta. Ahorita estamos atendiendo aquí nada más lo que es consulta externa, planificación familiar, TAMIS, vacunas. De lunes a viernes, sábado y domingo también, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Preciado Sendejas informó que en lo que se remodele el otro edificio, para la atención odontológica y de laboratorio se atiende a los pacientes en el Hospital Regional y Centro de Salud de Zamora. Detalló que actualmente se están atendiendo a 80 personas por día.